Imageline tenía un secreto guardado y no nos lo había contado en ninguno de sus tutoriales. Pero en Refracton Productions lo hemos descubierto y es un botón que masteriza tu canción instantáneamente y puedes exportarla ya y suena perfecta. Los algoritmos están preparados para que el tema suene ya perfecto y es lo que hacen todos los tops mundiales. Le dan a ese botón y por eso sus temas suenan tan bien. Lo vais a ver ahora. Cuando le damos play, aquí tenemos las pistas de un tema. Lo escucháis, ¿no? Pues ahora solo con darle a este botón que tenemos aquí, el tema se va a masterizar solo. Y va en serio. Mirad esto. Bueno, ahora en serio. Cada 28 de diciembre en España y en otros países se celebra el Día de los Inocentes. Esto era una broma. Solo quería anunciaros que ya tenemos el curso de mezcla preparado y que en breve vamos a lanzar una página con descuentos muy importantes, con algo gratis y con un acceso anticipado a este curso. Os lo voy a contar mejor en un vídeo futuro, pero solo quería anunciaros esto. Quería haceros una pequeña broma ya que el Día de los Inocentes es un día que se utiliza para hacer bromas, al igual que el April Fool's, el 1 de abril, que se hace en Inglaterra y en Estados Unidos y en otros países. Pues el 28 de diciembre hay muchos países también que utilizan este día para hacer, entre comillas, bromas. Bueno, esto era solo una bromilla que queríamos haceros, pero eso. Deciros que en unos días os haremos un regalo y os pondremos unas ofertas que seguro que os van a gustar muchísimo, aparte del acceso anticipado por un precio muy reducido al nuevo curso de mezcla que tenemos ya casi, casi, casi preparado. El acceso será a los primeros módulos, pero con ese precio, en un futuro, cuando esté todo el curso completo, pues ya tendrás el curso y te habrá costado menos de la mitad de lo que vale el curso completo cuando salga a la venta oficialmente. Así que estad atentos a los próximos vídeos que tenemos preparados porque vienen noticias muy buenas para este 2018. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao! Una cosa más. Suscríbete para que te lleguen todos los vídeos y todo el material gratis que vamos lanzando y dale a la campanita para que YouTube te avise. No te pierdas nada de Refraction Productions.